Como ciudadanos tenemos la obligación de fiscalizar a los funcionarios que hemos elegido. Si detectamos alguna irregularidad en la gestión, podemos solicitar que una autoridad sea revocada de su cargo. Hoy en el programa hablaremos sobre el derecho a la revocatoria. Soy Estefany Morales y esto es Tus Derechos. En lo que va del año, la OMPE ha vendido más de 500 kits para revocatoria de autoridades regionales y municipales en todo el país. La revocatoria es un derecho de control que tenemos todos los ciudadanos. Según el artículo 2, inciso 17 de la Constitución Política del Perú, toda persona tiene derecho a participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum. Mientras que el artículo 31 agrega que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocatoria de autoridades y demanda de rendición de cuentas. La Ley 26.300 o Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos es la norma que regula estas facultades. En ella se especifica que la revocatoria permite que los electores destituyan de sus cargos a alcaldes y regidores, presidentes regionales, vicepresidentes regionales y consejeros regionales y jueces de paz que provengan de elección popular. En el caso específico de las autoridades municipales, no se puede solicitar la revocatoria durante el primer y el último año de su mandato. El proceso es tedioso y complicado. Luego de adquirir el kit en la OMPE, es necesario recolectar firmas de personas que estén de acuerdo con la revocatoria de una autoridad, las cuales deben ser el 25% de los electores de la zona y deben ser verificadas por la RENIEC. En el caso específico de Lima, se necesitan 400.000 firmas. De cumplirse todos los requisitos, el siguiente paso es la votación. Los ciudadanos debemos regresar a las urnas para ratificar a la autoridad en cuestión o apoyar su salida. El próximo 30 de septiembre, se realizará la consulta popular en nuestro país, que será la octava de nuestra historia electoral desde la entrada en vigencia de la Ley 26.300. En estos días, el tema ha salido a relucir debido al polémico pedido de revocatoria contra la burgomaestre de Lima, Susana Villarán. Si bien existen voces a favor de que abandone el cargo, también hay quienes manifiestan que este mecanismo crea incertidumbre en la población y es empleado por enemigos políticos, por lo que debería estar más regulado. Lo cierto es que este derecho es completamente válido y deja la decisión en manos de cada uno de nosotros. Bien amigos, como hemos podido ver en nuestro informe, la revocatoria es un derecho que está estipulado en la Constitución y cualquier ciudadano puede hacer uso de él. Para introducirnos un poco en el tema, nos encontramos, como todos los sábados, con el Secretario General del Tribunal Constitucional, el doctor Francisco Morales. Buenos días, Francisco. Buenos días, Estefany. Francisco, cuéntanos un poco cómo es que encaja esta figura de la revocatoria en la democracia representativa. Bueno, la Constitución del año 93 establece un mecanismo participativo para los ciudadanos y eso es lo que se conoce como la democracia directa. Pero también la Constitución establece una democracia representativa. Entonces, esa es una particularidad de nuestro sistema. ¿Qué instituciones hay de la democracia directa? Está el referéndum, por ejemplo, para decir si se deben devolver los aportes al FONAVI o no. Está la iniciativa legislativa, es decir, los ciudadanos se pueden reunir y pueden recolectar firmas, presentar un proyecto de ley al Congreso para que este fuera aprobado. Y también la llamada revocatoria o revocación de autoridades. Esta es una particularidad que tiene la Constitución del 93. A diferencia de todas las anteriores, es la primera vez que contamos con un mecanismo de participación ciudadana directa para remover autoridades. En nuestro caso se habla de los alcaldes e incluso de los presidentes regionales. Pero, por ejemplo, no se ha llegado a revocar parlamentarios o el propio presidente. Sí, también hay algunos países donde existe esta figura. Perfecto. Bueno, ya Francisco nos ha introducido un poco en el tema, pero luego de la pausa vamos a tener una interesante entrevista con Fernando Tuesta Sol de Villa, exjefe de la OMP. No se muevan.